Suscríbete a nuestro boletín que a gusto sentarnos a la mesa con la ex reina de belleza Alida María Boer, una superwoman que inauguró esta nueva sección de nuestra revista que dedicamos a desatacar mujeres que a través de Su trabajo en el mundo de la moda, belleza y estilo de vida consiguen impactar las vidas de otros, ayudar a las comunidades más necesitadas o empoderar a los latinos en el mundo Sobre todo a las mujeres, por eso fue un gusto sentarnos a la mesa con esta empresaria de moda que ha cambiado la vida de más de 500 mujeres artesanas guatemaltecas diseñando accesorios de lujo que tienen mucha cultura y mucha historia detrás Descubre cómo llegó a conseguir su sueño esta superwoman en esta entrevista que tuvo lugar en el precioso restaurante del Hotel Jane de Nueva York ¿Cómo se te ocurrió la idea de diseñar estos bolsos? Desde muy pequeña estoy involucrada en el mundo de la moda Modelaba desde que tenía 15 años y es en el 2007 y es en el 2007 que yo tengo la oportunidad de viajar mucho al interior de mi país y darme cuenta de todas estas técnicas artesanales que hay y que son A Me gusta usar el término artesanal couture porque son unas técnicas tan complejas y tan lindas y dije cuál es la mejor forma de exhibir estas piezas de arte y ahí empezó la idea de mostrar estas piezas de arte Dos años después pensé que la mejor forma es en los bolsos de la mujer Tú fuiste Miss Guatemala, como eso influye en tu vida, me abrió las puertas a conocer más a fondo mi país y son cosas que yo no hubiera visto de otra forma Ir a estos lugares remotos, ver las técnicas en textil, las técnicas en madera, dije, wow, qué increíble el arte que tiene nuestro país Dios sabe el camino que te pone, si no hubiera sido Miss Guatemala y no hubiera tenido la oportunidad de ver mi país de esa forma tal vez estaría haciendo otra cosa Hablemos del nombre de tus bolsos, cómo nació el nombre, yo me llamó Alida María y cuando empezó el proyecto había tres señoras conmigo y todas tenían María en el nombre, ya sea de primero o segundo, por pura coincidencia En nuestros países es un nombre muy común, muy representativo No sólo representa a las mujeres que estamos detrás del proyecto, pero también a la mujer que va a portar nuestra cartera Cuando pensabas qué tipo de mujer es la que va a lucir estos bolsos, cómo te imaginabas a esa mujer, tiene que ser una mujer independiente, elegante y que no siga las tendencias sino que tenga un estilo único y que aprecie sobre todo el arte y la calidad Me imagino que muchos conocen el huipil, pero tú como guatemalteca nos lo puedes explicar mejor, realmente Marías nace con el huipil, es como su alma Es la blusa del traje tradicional de la mujer maya, es la pieza más visualmente impactante, con más significado y es como un tipo de ide Así como hoy en día tenemos la licencia, el huipil te decía de qué región venías, si eras casada, los colores tienen su significado ¿Y cuánto tiempo toman? Un huipil puede tardar de lo más simple, unas ocho semanas y hay tiempo de dedicación, hasta un año Es realmente apasionante ¿Cómo estás ayudando a las artesanas? Lo principal es pagarles justo, apreciar su arte y que se sientan orgullosas de lo que ellas hacen y yo he visto el cambio Y he visto cuando ellas están orgullosas y miran las bolsas que se están vendiendo en distintas partes del mundo Tienes tu negocio, eres mamá, empresaria, ayudas a los demás y tienes unos objetivos muy loables ¿Cómo lo haces? Eres una superwoman, de superwoman no creo, pero creo que es complejo A veces miro en Instagram fotos de mujeres que se ven perfectas y digo, eso es imposible, una cuando es mamá siempre tienes esto que dices, si estoy trabajando en mí no tengo el tiempo para Ver a mi hijo, luego si estoy en mi hijo no tengo el tiempo para mí, siempre tienes este conflicto interno, pero cada mujer es diferente y tienes que buscar el balance que sea bueno para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!